En Bogotá no queremos que haya un solo niño quemado con pólvora y es por eso que hemos lanzado una serie de operativos de intervenciones en todas las localidades, acompañados de una campaña publicitaria y pedagógica para no comprar pólvora, para que los niños no usen pólvora. Hay que recordar que la pólvora está prohibida en el espacio público y que debe ser utilizada y manipulada por expertos. Por otra parte, estaremos adelantando unos operativos para incautar pólvora ilegal, para almacenarla y además para destruirla. Seguimos avanzando, dando golpes contra la venta ilegal de pólvora. Se incautaron más de tres toneladas, donde de una manera irresponsable, en dos casas estaban albergando todos estos artefactos. Ya hemos incautado más de cuatro toneladas e insisto, para el resto de la temporada, a padres de familia, no compren pólvora, no la usen con sus hijos.